¡Aaaaaaah! ¡No, no! ¿Qué hacen acá? Dani Mamá, estoy viendo la tele Dani, escúchame, yo ya vengo, voy a ir a buscar a tu nuevo hermano ¡Ah, ah! ¿Es hoy? ¿Qué? ¿Es hoy? Sí, es hoy, bueno, escúchame, vas a tener que portarte bien, ¿ok? Sí, sí Tratalo bien, por favor, portate bien mientras ahora me voy, ¿sí? Sí, que yo me porto siempre bien Bueno, sí, ponele ¡Hasta luego, mamá! Después nos vemos ¡Ay, qué nerviosa que estoy! Pero espero que, no sé, que se sienta cómodo con nosotros Ahí está, ahí está, ahí está Está durmiendo ¿Está durmiendo? ¡Hola! ¡Hola! ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Mamá, mamá, por fin viniste! ¡Por fin viniste, mamá! ¡Vamos a casa! Vení, te voy a llevar a casa ¡Sí, vamos! ¡Por fin! Vas a conocer a tu hermano ¿Estás contenta? ¡Ah! No me agarres, mamá, que se oye andar ¡Qué se oye andar, lo juro! Bueno, está bien, está bien, anda, anda, anda ¡Suéltame! Listo, listo, listo Puedes caminar, puedes caminar, puedes caminar ¿Querés conocer a tu hermano? ¿Estás ansioso por eso? ¿Qué? ¿Sí? ¿Hermano? Sí, tu hermano? No, no, yo no quiero conocer a mi hermano Yo no tengo hermanos, mamá No tengo hermanos ¿Cómo que no? Vení, subite Sí, tenés hermanos ¡Hola, soy mayor! Voy contigo delante ¡Hola! ¡Ay, es verdad! Bueno, es que no hay atrás en este auto Bueno, me podrías meter en el maletero Es lo que hacía mi antigua familia ¡Ay, no! ¿Cómo te voy a meter ahí? ¡No! Ah, ¿sabes qué? Tuve una hermana ¿Y sabes qué le hice? ¿Qué? La tiré por el balcón Porque no me caen bien mis hermanos No me gustan Ok, creo que vamos a tener que hablar sobre reglas en esta casa Vení, vení Vamos a presentarte Y a presentarte en la casa también Nada de tirar gente por el balcón, ¿sí? Sí, de acuerdo, de acuerdo Pero no tengo hermanos, ¿no? Sí, que sí, que tenés uno Acá está, míralo ¡Hola! ¡Hola! ¡Aquí está tu hermano! ¡Hola! ¡Hola! ¿Quién es este? ¿Qué? ¿Qué haces con un café? ¿Qué haces con un café? ¿Quieres un cafecito? No, Dani, no ¿Café no? Sí, sí, quiero probar un café ¡Tuma, toma, toma! No, café para niños no ¡Hola, cómo mola! Tengo un café de mi mamá ¡No! Si te lo bebes, da mucha energía No, chicos, no ¡Ew! No Café en esta casa, niños, no Voy a terminar tirando la cafetera Ok A ver, déjame que lo pruebe Bueno, pero solo porque es el primer día, ¿eh? ¡Oh, me encanta! Oye ¿Sí? Oye, ¿y este traje que tienes? Pues, cómo mola, pareces mayor Y bueno, pues, me pongo traje para cuando hay visitas especiales No, pero él no es una visita ¿Cómo que no? ¿No es tu hermano? Sí, 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 sí Bueno, sí, pero primero Mamá, estoy muy contento Primero ha venido ¿Cómo te llamas? Me llamó Víctor Bueno, invíctor para los amigos Bueno, yo me llamo Dani Y Dani para los amigos Así que me voy a llamar Dani Bueno, vengan Vamos a ver la casa Les voy a mostrar dónde van a dormir Bueno, vos ya sabés, Dani Mamá, estoy súper contento de que por fin una familia normal Ah, sí, bueno Bueno, ya veremos eso No te fíes de ella No te fíes de ella Ey, Dani, te estoy escuchando Oye, que tienes la mejor mamá del mundo Mírala Ay, gracias Tiene hasta un aguacate ahí en el hombro Vení, vení Acá va a ser la habitación de ustedes, ¿ok? Así que los voy a dejar ¡Cómo mola! Que se familiarice Que te familiarices con el espacio, ¿sí? Y mientras yo me voy un rato a... A hacerles un cafecito No, a hacerles un café No, café Mira No, ¿qué? Francisco, sube aquí que te tiro Pero que me llamó Dani No, 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 no No pueden tirar a gente de ningún lado ¿A quién le quieren tirar? Eh, tenemos que controlar sus impulsos Te quiero tirar desde aquí arriba, Francisco No, Dani, no, no lo hagas No, 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 no lo hagas No, 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 no lo hagas ¡Francisco, ven, Dani, que te tiro! ¡Francisco! 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 ¡Qué lindo que se estén llevando bien! Los dejo un ratito a conocerse Chao Ay, tengo que irme de acá por un rato Francisco, tu mamá es youtuber Mira, tiene aquí un micro No, lo que es, es agente comercial Pero, eh, te tengo que decir algo No es lo que parece, eh Es una ogra Hace cosas malas Me obliga a bañarme Yo, no, 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 no me gusta bañarme Pero que, que eso es normal ¿Cómo que no es normal? Pero, ¿tú sabes lo que hacía mi antigua familia? ¿A ver qué? Me hacía comer toda la verdura del plato Toda la verdura, toda Pues ella me hace comer toda la verdura Y si no, me pincha con el tenedor ¡Hala! ¿En serio? Sí No puede ser tan malvada No, no, no Si parece buena Y además me obliga a ducharme una vez por semana Y a sacar al perro Y no ve a los perros Mira, mira qué perro, mira qué perro más grande ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Francisco, que eso es un mono! ¡Mi mamá me dijo que es un perro! ¡Que no es un perro! ¡Qué raro! Pero, escúchame Hay que huir de aquí Lo de ducharte Lo de ducharte a ver si le haces caso Porque hueles un poco mal, la verdad Y aquí todo apesta ¡Todo! Chicos, a cenar Y después derechito a la cama Que ya es tarde, ¿eh? ¿Cómo? ¡He de cenar! Y bueno, hay algo que te gusta mucho Vamos, les voy a mostrar ¡Hola! ¿Qué hay? Venga, vengan Es un sándwich muy especial Que preparo con mucho amor Y que Dani le encanta ¡No! 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 ¡No, no vaya! ¡No vaya a seguir! ¡Es un sándwich de vegetales! ¡Vengan, vengan! ¿Qué va a ser de vegetales? Seguro que es un sándwich de... De... ¡Naranjas! ¡Que no! 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 ¡Voy en el mismo lugar! Acá está el súper, súper sándwich. Sándwich de vegetales para mis dos niños. ¡Mamá! ¿Qué? Mamá, pero es su primera vez, hombre. Te hago una pizza, tranquilo. No, ¿cómo que pizza? ¡Hola, Dani! Dani, no. Sí, te hago una pizza. ¡No! Oye, me está dando muchos gases esto. ¡Ay, no! ¿Otra vez se descompusieron? Pero, mamá, es por tu culpa. ¡Toma! No, ¿cómo que por mi culpa? Solo les di un sándwich inofensivo. No, no cocines pizza. No estás autorizado para usar el horno. ¿Cómo que no? Oye, pero mamá, mamá. ¿Qué? Mamá, que te quiero dar las gracias porque en realidad en mi antigua familia solo comía una vez a la semana. ¡Ay, pobrecito! ¡Toma una pizza, hombre! ¡Dani, haz la pizza, haz la pizza, Dani! ¡Ey! ¡Ah, la pizza, la pizza! ¡Lo hemos dicho! ¡No, no, 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 niños! ¡No, niños, no, niños! ¡Me cerré la puerta! ¡Dani, que vene! ¡No, eh! ¡Dame la pizza! ¡Tranquilo! ¡Que me ha fallado! ¡Dame la pizza! ¡Tengo una pistola de caramelos! ¡No te voy a dar la pizza! ¡Dame la pizza! ¡Vengan acá con esa pizza! ¿Qué hacen? ¡No tires caramelos! ¡Toma, toma, toma! ¡Qué desperdicio de comida que están haciendo! ¡Están en problemas, eh! ¡Esta es nuestra habitación! ¡Tírate por aquí! ¡Tírate por aquí! ¡Los voy a castigar! ¡Duro, duro, 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 duro! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Que nos vacas! ¿Qué pasa? ¡Oh, no! ¡Pero sabes lo peor! ¿Qué? ¡Que en realidad el sándwich sé que me gustaba, Dani! ¡Pero, pero cómo te va a gustar eso! ¡Pero mírate! ¡Pero cómo te va a gustar si está lleno de gases! ¡Mira, tengo un plan secreto! ¡Sí, me gusta! Bueno, si te gusta. Bueno, ¿pero quieres subir conmigo? Sí, sí, sí. Mira, tengo una casa secreta encima de un árbol. Pero ahora puedes venir conmigo lo más valiente, ¿eh? ¿Qué? ¡Yo soy súper valiente! ¡Seguro que eres valiente! ¡Seguro que eres seguro! ¡Gabel, mira! Bueno, te voy a probar. Fíjate, he quitado esta protección y podemos hacer... Podemos saltar. ¡No, pero estás loco! ¡No, tú quieres matarme! ¡Mira! ¡¿Quieres matarme?! ¡Que no, te quiero matar, hombre! ¡No seas cobardita! ¡Que me quieres matar! ¡¿Tú has visto eso?! ¡Que estás loco! ¡Que no, que esto lo he hecho yo muchas veces! ¡No te preocupes! ¡Lo único que tienes que hacer es caer en la piscina! A ver, porque si cae en el otro lado... Sí, está muerto, ¿eh? ¡Ah, vale! Ya decía yo, que hay una piscina. Vale, vale. Sí, sí, en la piscina. Tú te tiras y, bueno, y al agua. Y, bueno, pero si te tiras mi cabeza y acabas en lo que viene siendo el parque, vas a tener problemas, ¿eh? No, 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 no te preocupes, porque a mí no llevo casco. Vengo preparado. A ver, está perfecto. Bueno, pues sírame el plan, ¿eh? A la de tres te tiras, ¿sí? ¡Uno, dos y tres! ¡Ahí yo voy! ¡Eh! ¡Bien! ¡Vuente conmigo! ¡Bien, bien! ¡Aqueroso! ¡Aqueroso! ¡Me has abandonado! Estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí. ¡Ah! ¡No, no! ¿Qué hacen acá? ¿Qué hacen acá? ¡No! ¡Pero que hace qué! A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Va a pincharlo, va a pincharlo! A ver, para, para, para. Escúchame. ¿Qué? ¿Qué ha sido su culpa? Él me ha tirado, me ha tirado y yo no he hecho nada más. A ver, siéntense acá. ¿Cómo que es mi culpa? Siéntense acá, acá. Uno en cada silla. ¡Shh! Uno en cada silla. Estoy enojada y están en problemas. Ok, tengo que decirles algo muy importante. Y es que, Dani, sabías muy bien que estaba prohibido tirarse desde allá arriba. Son las reglas de la casa, ¿o no? ¡Ah! Entonces... No, a vos no te estoy hablando porque sé que no lo sabías. Mira, mamá, yo creo que tenemos que negociar un... Tenemos que negociar todo esto. ¿Negociar qué? Voy a sacar a mi abogado. ¿Qué abogado? Es el mono de Wall Street. No, a ver. Acá no se... No se funciona. Esta familia no funciona así. Está castigada. Veinticinco cafecitos al menos nos vamos, ¿eh? Están castigados. No, 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 no. Ha sido su culpa. Ha sido su culpa. Él me ha tirado y yo no he hecho nada. Pero que tenemos que estar unidos, hombre. La decepción. La traición, amigo. Es que tenemos que acabar con la bruja. ¿Qué dijiste? ¿Me dijiste bruja? Estoy hablando con... Mamá, escuchad la conversación entre hermanos... ¿Me está dicho bruja? Pero que no... Te va a pinchar con el tenedor, Dani. Te va a pinchar. ¡Ah! ¿Qué pinchar con qué tenedor? Ustedes dos a la habitación, pero no se van a ir a su habitación. No, 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 no. Van a ir a la habitación de los castigos. Mira. ¡Hala, qué suerte! Una de la habitación. No, no es. Eso no es bueno. Es de los castigos. ¿Cómo que los castigos? ¡Corre, Víctor! No, 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 no. ¿A dónde van? ¡Están castigados! ¡Sí, anda! No, ¿a dónde van? Es injusto que yo tengo que estar castigado. A ver, y Víctor... Vamos a hablar, Víctor. Y vos también, Dani. Dani, vos estás castigadísimo. Vos... Vos tenés dos semanas de castigo, ¿ok, Daniel? Toma, te lo mereces, pringado. Y vos, Víctor, una. Por haberlo seguido. Oye. ¿Qué? No. Bueno, tres días. Que yo me he comido... Porque sos nuevo. Que yo me he comido sándwich. Me he comido lo mío también. Ah, sí. ¿Te comiste el sándwich completo? Sí. ¿Seguro? Sí, 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 sí. ¿No se lo diste al perro? Y eso que tiene el monito entre los dientes que... Es lechuga, mamá, míralo. ¡Uh, qué mentiroso! Ah, ok. O sea, que están... Pero no se lo digas. Eres una rata asquerosa. ¡Oh! No me gusta mi hermano. Pero ven, corre, corre. Podemos iniciar una nueva vida. ¿Una nueva vida, dónde? ¿Dónde se van a ir? Pero contigo, con lo que apestas, seguro. ¡Corre! ¿A dónde van? ¿Dónde está moro, frito? ¡Adiós! ¿Dónde se fueron? ¿Se fueron? ¡Corre, corre! Seamos peces libres. Mira, este es mi casa. Pero tú tienes sándwich de esos que me han gustado, ¿eh? ¿Cómo? Sí, sí, sí. Tengo sándwich, tengo sándwich. Me lo guardé en los bolsillos del pantalón. Aunque sí. A ver, está un poquito calentito, pero está bien. A ver cómo no tengas sándwich. Mira, esta es la casa. ¡Cómo mola! Es súper secreta. Seguro que no nos ve, ¿verdad? Bueno, a ver, un poco cantosa, la verdad. Ah, pero bueno, no tiene llave. Tú has traído comida, ¿no? No, ¿y tú? Tú me has dicho que sí. Tengo un sándwichito, pero para todos los días no nos vale. ¿Y ahora qué hacemos? Porque no podemos ser independientes si no tenemos comida. Y aquí no existe el delivery. ¿Qué? Sí, 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 escúchame. ¿Qué? Tengo un plan. ¿Qué? ¿Y si bajamos y le robamos toda la comida? ¡Auuu! Bueno, hagamos como que volvemos a la casa y le robamos la comida y luego nos vamos. ¡Me encanta, mi nuevo hermano! Bueno, vamos. ¡Ven que te tiro por aquí! ¡Ven que te tiro! ¡No, no, 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 no! Tú y yo vamos juntos, que se entere el mundo, aprovechemos la ocasión, quiero llenar de alegría tu vida, gracias por ser parte de nuestra familia.